Ingenieros en marcha Ingenieros en marcha Ingenieros en camino Ingenieros en camino Disponemos de mas reclutas Tu sabes que tu puedes abrir eso con Con los, tu ves los tres hombrecitos Que estan en la pantalla de aqui en la izquierda Y te salen Te salen ahi todos los jugadores No claro que no Claro eso es hacer trampas Si Si No 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 Destino confirmado Ocuparemos el territorio Vamos a asegurarlo Exacto Disponemos de mas reclutas No se tolerara el fracaso Que Vamos a borrar el objetivo Conquista Hora de marchar camaradas Y este tiene medra etico No 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 Estar No 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 Cuando Los dos, que nos caigan los dos ríos Esta enoja, tranquilo, solo curamos un poco Pate, bate el castrito, eh Tienes una merraeta ahí ahora que te va a atacar Vete, vete, vete Vete, vete, retínate, retínate No, ¿qué pasó? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? No, 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 ahí No, 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 racismo, racismo Tenemos orden de retalernos Ametralladora pesada, arrochando la cabeza Puede haber Estamos listos, estamos listos camaradas Ya me dio Aquí hay recetas, nos vamos Mucineros listos, el enemigo está apoderándose de territorios que creíamos seguros Como usted diga En camino Sí, pero bueno, a ver qué veo Es una Aquí, nos en marcha Nos movemos Necesita que construyamos Este edificio ya está listo Para producir buenos soldados soviéticos Mejani Ven Nos están pidiendo Pisas, camarada Vamos, ya Moved el culo, vago Allá vamos Tenemos que irnos Ya Nuestro sector de suministro está cayendo en manos enemigas A paso de choro Las tropas de choro que están listas Escondiéndote no te salvarás Voy que acabar con ellos Ejército rojo a su solo Pocionemos en marcha A paso ligero Ven que pasa aquí O de nuevo el carro Pero que es esto No tenemos gasolina Coge la gasolina esa tuya No, lo que pasa es que todo es estúpido Allí con el carrito llegaron Y no se pudo romper por el descargo Y no se pudo romper Vamos, camaradas Tenemos órdenes de reposicionamiento Buen trabajo, camaradas Ya es nuestro ¿Cuáles son las órdenes, camaradas? Vamos allá Lo capturaremos para el pueblo soviético Nos vamos Mira, a los tipos esos que son de cerca Se les mata rápido con los carritos Tú le pones el carrito y unos ingenieros con las llamas Y esa gente no come con eso Sí, claro Los asaltos son más fácil de matar que los granadiers Ingenieros en camino Nos marchamos Eso ha pasado más cerca de él Mortero en marcha Adelante, marcha, respondez, camaradas En camino Adelante, camaradas Llevemos el mortero para allá ¿Alguien quiere fuego? ¡Pero todo mil, ingenieros! ¡Vamos! ¡Nos están haciendo tres ascolaradas! ¡Muy bien dirigido! Vamos allá Apoderados de ese objetivo Llevas el seguro puesto, idiota ¡Fuego, fuego! ¡Más allá más! Ya se pueden usar tropas de choque para aplastar al enemigo ¡Estamos viendo bajas! ¡Recupera! ¡Esto se acabó! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya! ¡Lo he atado! ¡Hay que irse! ¡Hay que replegarse! ¡Tenemos órdenes de movernos! ¡Tenemos órdenes de movernos! Men, ¿qué tipo de carro es este? ¡Estamos perdiendo suministros ante el enemigo! ¡Estamos perdiendo suministros ante el enemigo! ¡Lo necesitamos terminado para ayer! ¡Lo suegirás! ¡No suegirás! ¡No suegirás! ¡Hay que tomarlo! ¡Hay que tomarlo! ¡Cambiamos de posición! ¡Estabiendo órdenes! ¡Os están disparando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú mandlo! ¡Tenemos órdenes de capturarlo! ¡Captura completada! ¡Aquí, mortero! ¡Reparado! ¡En marcha rápido! ¡Nos dirigimos hacia allí! ¡Nos dirigimos hacia allí! ¡MEN, ¡PERO! ¡Ay! ¡Hay que tomarlo! ¿Qué quieres? Vale, acceder a la posición ¡Controlad la posición! ¡Sí, comandante! Lo necesitamos terminado para... Lo capturaremos para el pueblo ¡Revisad el equipo! ¡Nos vamos! ¡Listos! ¡Oh, shit! Nuestros suministros están cayendo en manos, enemigas Recuperaremos nuestro territorio ¡Bien, empezamos a palco a palco! ¡Ametralladora lista! ¿Qué pasa? ¡En marcha! ¡Tenemos reestablecer nuestras líneas de suministro! ¡Podemos proceder a detectar vehículos enemigos! ¡Tenemos órdenes de capturarlo! ¡Oh, my God! ¡Pero nunca vas a fallar! ¡La dotación de la ametralladora se desplegará dentro! ¡No, falle! ¡Qué tupido! ¡Vamos a asegurarme! ¡Dispersión! ¡Estamos subiendo terreno! ¡Joder! ¡Rápido! ¡Alguna orden! ¡Esta tierra pertenece al pueblo! ¡Liberado de la celorita! ¡Asegurad de esa fuente! ¡Oh, my God! ¡Mira! ¡Me mandaron! ¡Vamos de niegas! ¡Nos retiramos! ¡Ah! ¡No, ro fertilizados! ¡WSecondo Ordenes! ¡No, mi mierda! ¡Oh, my God! ¡Mira! Bro, me di cuenta de... ¡Oh my God! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Listos! ¡No nos vamos a quedar aquí! ¡Lo construiremos! ¡Para Sanitario Soviético aumentando! Los estúpidos... Estuve tratando de romperle la casa a este tipo y no pudo... Y todavía tienen el maldito carro esta serie... Y ahora tienen la casa esta ahí... ¡Controlar la posición! ¡La dirigimos hacia allí! ¡Para allá! ¡Vamos! ¡Las fuerzas de vida intentan capturar nuestro territorio! ¡En marcha! ¡Rápido! ¡Ingeniarnos a otra tirada! ¡No verduras! ¡Granadas de humo! ¡No podemos matarnos a todos! ¡No te humo! ¡No te humo! ¡Vamos! ¡Tenemos órdenes de capturarnos! ¡En marcha! ¡Nos han ascendido! ¡Granada, granada! ¡Para darme en marcha! ¡Esperando instrucciones! ¡Moveos! ¡Cuntando tristole! ¡Esperando órdenes de sur! ¡Nos movemos! Ingeniarros esparrando órdenes. Oh my god, no, 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 no vayas por ahí, no. Si, men, las veces, no vayas. Es que se retiró por el lado que no es. Vamos allá. En dirección al objetivo. Camaradas, no podemos quedarnos aquí. Nos están disparando. Nos largamos. De camino. ¡Nos disparan! ¡Aquí estamos vendidos! ¡Liquidadlos antes de que nos liquiden ellos! ¡Esto se acabó! ¡Movelo! ¡No podemos dejar el territorio en manos! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Los soviéticos! ¡Necesita apoyo de morteros! ¡Nos atacan con ametralladoras! ¡La dotación de morteros se va! ¡Dotación! ¡Hay que mover el cañón! ¡Estructura completada! ¿Qué pasa? Si, de todas maneras no estamos recibiendo nada porque ellos, mira, ellos nos cortan aquí. ¡Mortero a la espera de órdenes! ¡En camino! No, yo resuelvo ahora, pero... ¡Lotación de morteros en movimiento! ¿Está, camaradas? ¡Listos! Estamos reposicionando el cañón. No, tú tranquilo, no vayas para allá. Concéntrese en lo tuyo. ¡Mortero en movimiento! ¡Listos! 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 ¡Paren a esa puta ametralladora! ¡Retirada! ¡Hay un sector en peligro! ¡Nadie nos impedirá tomarlo! ¡No disparas! ¡Fuego, revierto! ¡Listos! Obstanches! ¡Listos! 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 Estos! ¡Listos! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Prenta de enfrent Rozadas! ¡Nos! ¡Listos! ¡No dispara cuando ya personajes! Pantaje atrás! ¡Listos! ¡Listos! El sector de suministro está cayendo en manos enemigas. ¡Oh, Dios mío! Viste lo que te digo, dos cohetes y ya me rompieron un camión. ¡Estamos recibiendo! ¡Lotación! ¡Pedimos órdenes! ¡Arrojad una granada de humo! ¡Lanada! Los reclutas ya pueden lanzar cócteles, Molotov. ¡Es hora de irse! ¿Qué necesitas? ¡Tú matlo! ¡Volved a la base! ¡Asegurad esa posición, joder! ¡Podemos dejar el territorio en manos de esos cabrones! ¡Dependeanos de esos cabrones! ¡Pueblo! ¡Estoy cansando de esta mierda! ¡Nos estamos haciendo trizas! ¡Ametralladora pesada! ¡Listo! ¡En marcha! ¡Las fuerzas enemigas intentan capturar a nuestro territorio! ¡No estamos en manos! ¡Ha caído un pelotón de infantería! ¡Muerte antes que rendición! ¡Nuestros suministros están cayendo en manos enemigas! ¡Nuestros suministros están cayendo en manos enemigas! ¡Un sector ha quedado aislado! ¡Adelante, Marten! ¡Han llegado nuevos reclutas! ¡Cuidado a la derecha! ¡Los pelotones listas! ¡Aquí reclutas! ¡Bástenlas! ¡Aquí no hay cobardes! ¡Aquí tropas de choque! ¡Chuto, verdad! ¡Se me había olvidado los... ¡Los Hobbits! ¡Powizzers! No se tolerará el fracaso ¡Prué! ¡Canión de campaña a la spe... ¡Dotación! ¡Blacé! ¡Dotación de ametralladora lista para combatir! ¡Dotación de mo... ¡Vamos allá! ¡Han llegado desfuerzos! ¡¿Qué? Pero será posible, ño? No, viste eso, me tiraron un cañonazo, y me mataron un shot trooper, pero dios mio. Estos shot troopers no van hasta que no se paren bien... ¡Oh sí! ¡Afuera! ¡Estamos reposicionando el cañón! ¡Los cámaras están atacando! ¡Saquen de aquí la puta ametralladora! ¡Oh my god! ¿Viste? El carro se sigue jodiendo bro ¡Que no os asusten las malas! ¡Apasto ligero! ¡Aquí no hay como hacer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tran que sacarlos de aquí con los pies por delante! ¡Bien, venganos! ¿Qué quieres que haga? ¡Corred como Dios fuera la vida en ello! ¡Disparad, disparad! ¡Liberad ese territorio! ¡No podemos dejar el territorio en manos! ¡En marcha! ¡Granadas! ¡Granadas, enemigas! ¡No podemos reparar! ¡El enemigo no nos tiene en mi lado! ¡Es nuestro! ¡Asegurar esa posición, joder! ¡Asegúrenle! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Márdenas, muchachas! ¡Nos están matando! ¡Hay que replegarse! ¡Están haciendo tiras, camaradas! ¡Por la madre patria! ¡Esta tierra pertenece! ¡Ejecutando órdenes! ¡Hemos acabado con un pelotón, enemigo! ¡Nos vamos! ¡El pelotón ametrallador tiene orden de moverse! ¡Pelotón ametrallador! ¡Vámonos, camaradas! ¡Hemos ganado este territorio! ¡Y lo conservaremos! ¡Cenean el cielo! ¡Hay que luchar! ¡Sí, camaradas! ¡Pelotón ametrallador, camaradas! ¡Esperando órdenes! ¡Parece un buen sitio para la ametralladora! ¡Blindado enemigo! ¡Orden de movimiento recibe! ¡Empaquen la ametralladora! ¡Nos vamos pitando! ¡No vamos, no vamos! ¡Los leadership rojo! ¡Alto orejes! ¡El cañón ya tiene objetivo! ¡Nos vamos! ¡En zona al completo! ¡Sí, camarada! ¡Fuego de pequeño calibre! ¡Míjate! ¡Míjate! ¡El enemigo ha tomado nuestro sector de suministro! ¡Nos vamos! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos vamos! ¡Sí! cañón de asalto SU-76 listo Surmoving muy armado y listo Perdió bastante estrova Necesitamos avanza hasta esa posición Destino confirmado Reubicando ametrallador En marcha Esperando órdenes SU-76 Esperando instrucciones Revisad el equipo, nos vamos SU-76 en marcha Adelante, camaradas ¡Puedo ver esta asalto! ¡Nos asaltan! SU-76 en camino Dejate a ser el inicio Camaradas, no podemos quedarnos aquí En camino ¿Necesitabas fuego de apoyo? Ametralladora lista Ametralladora lista Según los Nos llevamos la ametralladora Necesito que contact ¿Qué unidades tienes? Sí, le puedo poner dinamita. Pero me tienes que poner el humo aquí, ¿ok? No, no. Me hagas por aquí. ¡Mortero en marcha! ¡Mortero en marcha! Claro, tu puedes encontrar a esa gente. Avísame, ok. Vamos a tirar el loot. ¡Tenemos que irnos! ¡Ya! ¡Revivimos fuego de aventuradora! Dale, hazlo. Oh shit, tanking. Espera. Hazlo, hazlo. Coño, pero el lumbo no ha llegado. No, me tiró la... Ya veo, ya veo. Pero ahora mis tropas están tirando el pinet. Oh my god. No me jodas. Hemos perdido una dotación de mortero. 10-152 desplegado. El enemigo está rodeando a su territorio. Mira para allá. Yo mismo me estoy atacando. ¡No! ¡Asteres! Ok. Bueno. Ayúdame con la torre. Con la torre esta, con el tanque lo puedes destruir. No es de un solo pasador. ¡Estamos bloqueados! ¡Retiradas! ¡Retiradas! ¡Estamos perdiendo elomnio! No, marita No, 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 no No por qué Pero...Pero ¿Cómo? ¿Cómo te lo pudieron mover este tanque tan rápido? Oh my god, se niega, es estupido eso. Compre todas las casas que te veas. Las fuerzas enemigas están neutralizando un sector. Soldados listos, vale, llegaremos. ¿Dónde esparrando órdenes? Vamos, vamos, vamos. El enemigo está apoderándose de territorios que creíamos seguros. ¡Recrucción ciudad! ¡Cuidado! ¡Fierce! ¡Fierce! ¡Han empezado a atacarnos! ¡La ametralladora empezada! ¡Vamos allá! ¡Necesita algo! ¡Cambiamos de posición! ¡Nos están atacando! ¡Saquen de aquí la puta ametralladora! ¡Nos atacan! ¿Qué pasa? ¡Estamos perdiendo suministros ante el enemigo! ¡Ellos! ¡Qué necesitan! ¡Contraba a la ametralladora! ¡Nos vamos pitando! ¡Vaya! ¡No viste eso! ¡Le puse una mina de... ¿Viste la bengala que está aquí en el... ...cacalléndose en la casa? Y mató a los cuatro, pues se niega. ¡El bombardeo con IL-2 vuelve a estar disponible! ¡Aquí está el bombardeo! ¡Este es un bombardeo más que récord! ¡Tenemos un zorra de Ibsen! ¡Vamos de nuestros enemigos! ¡Nos dirigimos hacia allí! ¡No podemos dejar el territorio en manos de esos cabrones! ¡Vamos allá! ¡Vamos haciendo frisas! ¡Los retiramos! ¡Vamos! ¡Controlad la posición! ¡Delante! ¡Marte! ¡Vamos de choque! ¡Nos atacan! ¿Qué quieres? ¡Viva la naranja! ¡Tranada más! ¡Cuidado! ¡Una granada! ¡Pasión, diametrón! ¡Pasión! ¡Nos vamos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Pierta! ¡Atención antitanque en camino! ¡Moveo! ¡Perdón, señor! ¡Una orden! ¡No se juzguen! ¡Esos cabrones nos están achacando! ¡Haremos órdenes de reposicionamiento! ¡Tiger, tiger! ¡Zona asegurada! ¡Ah, camaradas! ¡Cuidado! ¡Camaradas! ¡Recuperaremos hasta el... ¡Qué os moda! ¡En marcha rápido! ¡El hit! ¡En marcha! ¡Ya rompí la casa! ¡Nos ven! ¡Por tu ropa! ¡Ahora puedo avanzar! ¡La pintería ha hecho el sacrificio definitivo! ¡Corred como si os fuera la vida en ellos! ¡Cierra! ¡Ahora me ha tratado! ¡Ahora nos han caído! ¡Vamos! ¡Tenemos órdenes de capturarlo! ¡Cuidado aquí! ¡Están matando esta vez! ¡Hay que tomarlo! ¡Controlad la po... ¡Nos vamos de retaguardia! ¡Nos replegamos! ¡Ingeniarros esperando órdenes! ¡Vamos! ¡Te voy a limpiar esta área! ¡Ok! ¡Lo construiremos! ¡Ingeniarros esperando órdenes! ¡Una tanque! ¡Orden de movimiento recibida! ¡Este tanque! ¡Es para que no hay cobardes! ¡Moveos! ¿Dónde era que estaba eso? Bueno, aquí mismo van a estar eso. ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¡Qué cantidad de gente! ¡Mira para allá! ¡Me mataron a la gente! ¡Las fuerzas enemigas intentan capturar nuestro enemigo! ¡No! ¡Le di al antitanque directo! ¡Parece un buen sitio para la ametralladora! ¡Ay! ¡Aguanta un poquito! ¡Que lo voy a mandar a un bomba! ¡Vamos allá! ¡Me mataron órdenes! ¡Aguanta un poquito! ¡Ametralladora! ¡Sacen de aquí la puta ametralladora! ¡Nos atacan! ¡Nos vamos! ¡Alguna orden! ¡Faquen la ametralladora! ¡Nos vamos pitando! ¡Ya! ¡Retírate! ¡Retírate de esas tropas! ¡Nuestro sector de suministro está cayendo en manos enemigas! ¡Un cañón antitanque! ¡Listos para irnos! ¡Buah! ¡Por hacerte gracioso! ¡Horra de marchar! ¡El enemigo ha aislado un sector! ¡En marcha! ¡Un cañón antitanque en movimiento! ¡Adelante camaradas! ¡¿Cómo tú estás?! ¡Me da igual lo que tierra nos ha encontrado! ¡Es nuestro! ¡Liberad de ese territorio! ¡Liberad de marcha! ¡Las destornillando que ya se han pegado! ¡Vamos preparados cabrones! ¡Vamos preparados cabrones! ¡Eres contra ese! ¡Saquen ese puto antitanque de aquí! ¡Nos está atacando! ¡Liberad de marcha! ¡No! ¡No traigo a la posición! ¡Liberad de marcha! ¡Liberad de marcha! ¡Liberad de marcha! ¡Tranemos un nuevo de 34 esperando! ¡Liberad de marcha! ¡El enemigo ha destruido otro tronco de derrota! ¡Bien! El Tiger está muerto de acá! Conquistar algo es una cosa. ¡Vaya! Ya partió el Tiger. Son dos escuadrones más. ¿Dónde quieres atacar? El enemigo está rodeando su territorio. Ok, espérate. Voy a ver, voy a ver, voy a ver mejor. Dejame ver dónde, hay dos pulcheros por aquí. Hay una metraeta. Al titán. Ok, voy a mandar esto aquí para la gasolina. No, 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 no. Tú. A ver. Esto aquí para el portero. Ya está aquí para la metraeta. Se ha abandonado otro vehículo en defensa de la rotina. ¡Allá vamos! Ya, no le di exactamente. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Mandero anti-dank! Ha comenzado el bombardeo de Livius y Miguel de dos. ¡Vaya! 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 Entonces, no más. Hay que tomarlo. Controlad la posición. Le han dado retirada. Retrocedan ahora mismo. ¡Ataca a un antitanque! ¿Qué demonios hacen? Tomad esa posición, joder. Amodeados de ese objetivo. No disparéis al cañón, sino a la dotación. y llegaremos vamos a por ese antitanque buen trabajo camaradas vamos a asegurarlo y el 2 listo y cargado para la destrucción unidad de apoyo aero lista estamos siendo atacado a orden para dos moteros tendrán que sacarnos de acuerdo y un antitanque no, el antitanque se me fue ok, ya más del antitanque ya los hobus hicieron su trabajo de adelantar el juego bueno, los hobus pude romper la base de los mongos el pelotón ametrallador tiene orden de moverse no, 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 no no, no, no Tengo un lanzallamas y no los mata, pero le corta. Acabo de matar un squad completo ahí a Rando, ¿lo viste? Mira, mira lo que hice. ¿Dónde están atrasando? ¡Los largamos! Y yo lo tiro ahí. ¡Camaradas, no podemos! ¡Vamos! ¡La borra es de construcción, terminadas! ¿Qué quieres que haga? ¡Ya! ¡T-34 en marcha! ¿Queréis morir aquí? ¡Vamos! ¡Me da igual lo que quieran! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Allá vamos! ¡En marcha rápido! ¡Fuego de ametralladora! Ok, mira, mira, vamos a ir si pasa de nuevo. ¡¿Qué quieres? ¡Tenemos un arma! ¡Vamos aquí! ¡Deja el tanque! ¡Deja el tanque ahí! ¡Deja el tanque ahí! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos para allá! ¡Estamos listos para mover el culo! ¡Vamos! ¡Oh, shit! ¡King Tiger! ¡King Tiger! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Estamos perdiendo suministros ante el enemigo! ¡Ven cómo van a fallar estos tanques! ¡Qué, cara de más! ¡Siebre, ingenieros! ¡Nos lo han ascendido por nuestro honorario, hermanos! ¡Vamos! ¡Ingenieros de... ¡A la izquierda! ¡T-34 en camino! ¡Llevemos el mortero para allá! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vaya! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡No! ¡Es... ¡No! ¡No sé! ¡Pero es que no! ¡Me hace caja, man! ¡Listos! ¡Echar a andar, camaradas! ¡Dante! ¡Dante! ¡No, chico! ¡Se viera para atrás! ¡Necesitan algo! ¡Mortero en movimiento! ¡El enemigo solo tiene 200 puntos! ¡Aquí, rec! ¡Volvemos a la base, camarada! ¡Atristación! ¡Hay que mover el cañón! ¡Orden de movimiento recibida! ¡El enemigo está apoderándose de territorios que creíamos seguro! ¡Nos están atacando! ¡Atristación! ¡No! ¡Listos para construir! ¡No se están atentando! ¡Oro tigre! ¡Nos dirigimos hacia allí! ¡Ya sí! ¡No! ¡No han tirado! ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Nos quieren matarnos! ¡Aquí va a ser! ¡No! ¡Nos dirigimos hacia allí! Tengo King Tiger y Tiger por aquí. Ah, pero yo les mando un par de regalos ahora. Déjame ver. Se tienen que quedar quieto. Ok, a este le voy a disparar por aquí. Y a este también le voy a disparar por aquí. Vamos a ver si le voy a Tiger. Bueno, le di a la gente atrás. El cañón de asalto pesado necesita órdenes. Un cañón. Estamos reposicionando el cañón. Le di al Tiger. Frita de la vida. Bombardeo inminente, Deli. Estamos perdiendo terreno. No, no, no. No, no, no. Que lo voy a partir. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Lo voy a partir. Ya, mata el Tiger. Aquí cañón de asalto pesado, confirmo las órdenes. Adelante. Oh, shit, King Tiger. King Tiger no tiene motor. Los tanques ISU-152 están disponibles para causar... Ahora vamos a usar estos... Los antitanques que dejaron por ahí es algo en contra de él. No. Ya vamos. No! No. Todo eso. No vamos a romper. Lo pueden ser más o menos. No vamos a romper. Ya vamos. Ya van. Aquí hay un sector en peligro. Cojones que duro da. Oh my god, que duro da. Mira tiene la mitad de la vida, tiene la mitad de la vida. Aquí... Vaya, 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 vaya. Este va más fácil. Camina por lante, camina más para lante, camina más para lante. Están mirando. Muy bien. Vamos, camina, vayan a hacer y no c type de labor. No, 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 no. Le dirección al objetivo. Vaya, vayan a hacer la guerra. Vamos, camina. ¡Vamos, camina! ¡Otra cosa mira! Nos flacamos Por Madre Rusia Zafra, Zafra Mira, mira el pelotón que le esta cayendo a este Recuperaremos nuestro Territorio para Selva Valco Y el E-2 listo y cargado para la destrucción En marcha En marcha Y un paso más En camino ¿Cuál es el número? ¿Qué? ¿Hay que tomarlo? ¿Qué? ¿Los O? ¡Los O! Dice que jodido comunista Si se puede arreglar, arreglarlo Esperando instrucciones Dice que me vaya a Cuba para que mi fiel me lo mete Vaya, le di por la cabeza Zona asegurada Avances de esa posición ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Infrance! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 jaja, si la historia con monstruo, ahí perdi a ver dime no, no va ¡Suscríbete! 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 Sí, exacto. Lo que pasa es que en la campaña ponen a los rusos como que son muy crueles. No, no, no. Esto es verdad. ¿Qué pasa? No, no, no. Pero esto es verdad. No es por eso que yo soy tan bravo. Es porque, por ejemplo. Porque, por ejemplo, en una de las primeras misiones tienes que quemar un pueblo y destruir todas las casas mientras hay civiles. En las casas, ¿entiendes? Al enemigo solo le quedan 25. Si, al principio, como una de las primeras tienes que romper una casa con dinamita y quemar los campos. Al enemigo solo le quedan 25. Y entonces, supuestamente las casas dicen ahí en el juego que tenían civiles. Y el general tuyo hoy dice, pero hay civiles. Y el comandante te dice algo. Del llamado a los frutas, pero tiene 154 de los campos. Y el bombardeo con nígame de dos vuelve a estar disponible. La compañera está orgullosa. No, 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 yo creo que sí igual, sí igual No, lo hay, yo he visto ruso que lo juegan No sé qué tan prohibido está O sea, estaba prohibido Los hobbits en mío mataron 88 gente Porque es que voy a explotar durísimo Mira, mira, para que tú veas Le cayó arriba un tiger y le quitó la mitad de la vida Es que los dos tigers que salieron en el juego Los mataron con los hobbits Ajá, sí, el King Tiger que se estaba viendo Ajá, exacto, el King Tiger, me dio risa ahí Ah, sí, porque ese es el berreado, ¿verdad? Que ese era el de la Cruz Negra No, pero tú le estabas ganando el de la Cruz Roja Pero el de la Cruz Roja también te mató bastantes unidades Claro Claro Yo, 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 yo Yo vendigo un Model 5 danqui, ¿no? El, 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 el Lobus, dices Ajá Y es que Lo que pasa con el Lobus es que Cuando coge dos estrellas Recarga más rápido Y cuando coge tres Tiene más, tiene más puntería El círculo se reduce cantidad Sí, por ejemplo A mí Ajá, sí, es bueno Pero por ejemplo Con tres estrellas A mitad del mapa En el mapa ese que estábamos jugando Por ejemplo No Fire A mitad